¡Qué bien amigos! ¡Ahora para ustedes, algo de onda! A veces que te he consultado cosas y me has contestado, pues sí me salvaste, la verdad. Yo sé que no te acuerdas, pero sí me has salvado antes. Entonces, pero nada, para darle igual un poco de contexto a la gente que no sabe, coméntame un poco, o sea, ¿qué es Tío Toulouse? Para que la gente sepa, ¿no? Para que entiendan. Soy el personaje, se podría decir, de la institución Toulouse-Lautrec que fue creada debido a... Básicamente apoyo. Inicé con apoyar a los alumnos, pero se me fue de las manos en un momento, ya que esto inició para, básicamente, pasarnos chismes y así, porque... Te comento, básicamente, el inicio de todo esto. Yo ingresé a Toulouse en el 2017. Ya. Y por alguna extraña razón mi salón se compenetró muy bien, y el mismo día que ingresamos a Cachimbos, el primer día de clases, decidimos crear confesiones. ¡Ah, chucha! Porque nos dimos cuenta que no había confesiones en Toulouse, y fue en Facebook. Dijimos... Mmm... O sea, empezamos a revisar claramente porque no sabíamos exactamente si publicaban o no, y no había una publicación desde el 2014, creo. ¿Sabes dónde nació ese tema de confesiones? Porque, por ejemplo, yo no sé, o sea... O sea, no... Vi que existía para otras universidades. Desde que estoy en el cole, vi que había confesiones universidades y listo. Ajá, va. Pero exactamente no sé dónde nació. Claro. Y, este... Mis amigas y yo, porque iniciamos cinco en la página, este... Decidimos lanzarlo, pero, obviamente, al inicio eran confesiones nuestras. Como que no nos cae tal profe, pero, obviamente, todo anónimo. Ajá. A mí me daba muchísimo roche publicar porque sentía que se me podía escapar algo y salía mi nombre ahí, como que Lucho Saldaña publicó tal cosa. Dije, no, no la hago. Dejaba que mis amigas lo hagan. Y hubo una confesión en particular que explotó que fue que... Esas síndoles mandaron, no sé cómo la gente empezó a enterarse de nuestra página, y nos mandaron diciendo que había un pelo en una salchipapa de la... De una de las... De los hijos que estaba en Toulouse. Lo publicamos y esa vaina explotó horrible. Y mis amigas se dieron cuenta que no iban a poder responder dos ni tres mensajes. Empezaron a llegar cientos de mensajes diarios. Va, explotó literalmente. 2017 Facebook. Ah, eso es en Facebook. Eso fue 2017 Facebook. Va. O sea, inició en Facebook. Va, va. Sí. Este... La página de C quedó ahí un tiempo, como dos meses, tres meses, hasta que me animé a empezar a leer los mensajes nada más. Los leí y los respondía. Pero me daba mucho roche publicar. Un día dije, voy a programar para no sentir la tensión de publicarlo en el momento. Programé dos confesiones y estaba en clase y se publicaron. Y empezaron a recibir recientes likes. Con el pasar del tiempo, eso se volvió increíble. O sea, yo me podía desahogar con las personas sin saber quién era yo. Y ellos se podían desahogar conmigo. Y eso me hizo entablar un montón de amistades conforme pasó el tiempo. Porque pasó el 2017, el 2018. Este... Y me di cuenta que la gente necesitaba mucho apoyo en cuanto a matrículas, en cuanto a todo. Pero el ambiente de Facebook es muy complicado. Es muy complicado manejar. La gente es bastante tóxica, es bastante hiriente. Y no necesariamente te hablo de querer hacerte daño con palabras que te hagan sentir mal. Sino que buscan la cosa más mínima para querer molestar tu página. O sea, se crean... Inclusive ellos mismos crean pequeñas comunidades que van a tu página a molestarte o a joderte. Y eso me descuadraba un toque porque soy una persona que... Lo mínimo sentimental le choca mucho. Así que dije... Esto no me está gustando. Y lo dejé un tiempo. Pero eso fue cuando? O sea, cuando empezó más o menos ese hate también fue en 2017. 2017, 2018. De la nada empezó el hate. Ajá. O me llegaban un montón de mensajes que decían... Oye, consígete una vida o algo así. Va, va, va. ¿Por qué estás pendiente de la vida del resto? Porque ya empezaban a llegar confesiones de... Me gusta tal chica y la vi en tal lugar. Y este... O me gusta tal chico y la vi en tal lugar. Tenía tal ropa, tenía tal lente. No sé. Empezaban a describir a las personas porque eran confesiones de alumnos. Correcto. Este... Con el pasar del tiempo, tablé muchísimas conversaciones con muchísimas personas adentro. Obviamente nadie sabía quién era. Pero... Mientras más este... Más cercano me sentía, les comentaba quién era o en qué carrera estaba. Bueno, no necesariamente quién era. Primero empezaba por qué carrera estaba y en qué sed estaba porque no sabían en qué sed estaba. O sea, empezabas a soltar más info de ti. Pero solo con personas puntuales. Claro. No como que al público en sí. Y... Hasta que una... Una amiga me dijo... Te voy a buscar. Porque yo estaba en Toulouse. Yo estudiaba en la noche usualmente. Ajá. Porque como yo era de la primera... Soy de la primera prom de periodismo. Nuestros horarios... Nunca los elegimos. Toulouse siempre nos impuso horarios por ser... Primera... Primera promoción. Qué cagado. Sí. O sea, estudiaba por lo menos 3, 4 veces a la semana hasta las 11 de la noche. Ya. Una basura. Ah, la mierda. Qué asco. Sí. Era de 6 de la tarde a 11 de la noche. Y pasar por el puente de primavera a las 11 de la noche es una basura. No, claro. Cagado. Es horrible. Ya, bueno. Este... Me dijo, te voy a buscar. Yo le dije, ya. Y como que le empecé a comentar dónde estaba. Y ella me motivó a como que a querer conversar con más gente para no sentirme atrapado. Porque, como te comenté hace un toque, sí escuchaba como que el tío Toulouse o escuchaba confesiones en los pasadizos. Y yo simplemente pasaba porque nadie sabía quién era yo. Ajá. Yo escuchaba o a veces inclusive opinaba del tema en los salones. Y nadie sabía quién era yo. Nadie sabía quién era yo. Nadie sabía quién era yo. Ajá. Este... Dejé la página de Facebook en el 2019. Porque... Y eran demasiadas personas que trataban de tumbar la página, se podría decir. Y no como que tratando de hackearte, sino tratando de hacerte sentir mal, molestante. ¿Pero con qué, por ejemplo? O sea, por ejemplo, yo publicaba una confesión de un pata que quería saber cómo se llamaba la chica que vio en tal lugar. Ok. Va. Y... Y de la nada eran... Y no eran, este... Comentarios acerca de la página. Eran comentarios en contra de mi persona como si me conocieran. Decían como que... Este huevón como que... ¿Por qué no hace otra cosa por la vida? ¿Por qué está publicando cosas de la... De la gente que no conoce? O algo así. Y yo estaba como que... De repente, y tiene razón. Como que... Empecé a... O sea, parece entonces... Tú sientes que de repente no tenías tanta fortaleza mental como para recibir esos mensajes. Definitivamente no. De hecho, hasta ahora no la tengo. O sea, tienes un... O sea, tienes dificultad lidiando con mensajes difíciles. Sí. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. ¿Y eso de dónde viene? O sea, tú desde... Exactamente. La verdad es que no lo sé. Pero a mí me dicen algo negativo y automáticamente lo tomo como tan... Lo tomo tan personal que me hace sentir tan mal. Y puedo dejar de hacer todo lo que estoy haciendo para sentirme mal. Y... Ahí me di cuenta como que... O sea, de igual manera tenía que afrontarlo. Claro. Porque con el pasar de los años me di cuenta que... Varias personas me necesitaban. O sea, ya sea por apoyo... Porque como te digo, yo hablaba con ellos y les comentaba... O les respondía sobre su vida. Me comentaban, no sé, problemas con su mamá, con su papá, con su pareja... O sea, todo. Pero... ¿Y tú siempre has sido una persona sensible en general? Sí. Sí, siempre he sido una persona. Desde niño, por ejemplo, ¿recuerdas ser sensible? Sí, sí, sí. No sé, me decían algo de... No sé, me arrancaban la hoja de un cuaderno. Digamos, el típico juego de... Un amigo te hace un rayón. Ajá. Tú le vuelves el rayón. Y él te hace un rayón más grande. Y yo lloraba porque me hacía un rayón más grande. Y me ponía a pensar y decía... No, este cuaderno me lo compró mi viejo con mucho esfuerzo. Y me ponía a llorar. Siempre hacía esa guaya. Siempre he sido una persona bastante emocional, sentimental. Claro. Sensible, en este caso. O sea, felizmente no tengo hate en este momento, creo. Ya como que bajó. Porque si no, no sabría cómo manejarlo. Mmm. O sea, en el 2019 recién empecé con Instagram. Claro. Porque ya había dejado Facebook. Ya no podía, ya no podía con Facebook. Aparte que... Pero parece que entonces Facebook había como que... ¿Cuánta gente estaba como que en el grupo, en la comunidad? Era muchísima. Porque yo dejé Facebook con 10 mil seguidores en el 2019. Eso es un montón. Ajá, claro. Claro. Y... Inclusive descargué la aplicación de... De... De manager de Facebook. Ajá. Porque me llegaban las notificaciones todos los días. Y eran por lo menos 500 mensajes diarios. Es un culo, güey. Yo no sabía cómo manejar eso. Pero... Pensando que Instagram era más fácil. Ajá. Pero ahora recibo mil. Claro. Es el triple. Es el doble. Está muy complicado manejar esto. Este... Inicié en Facebook... En Instagram, perdón. Porque... Me di cuenta de que podía ser un poco más... Manejable. Como que más dinámico. ¿Pero manejable cómo? O sea, porque... En Facebook, por ejemplo, yo no compartía las historias en vivo. O sea, alguien llegaba a Toulouse y... No sé. Pasaba algo random en Toulouse. Lo grababan y lo subían en sus historias. Yo no sabía cómo compartirlo en Facebook. Ajá. Porque en eso tampoco... O sea, ni siquiera tenía la opción, creo, de subir historias Facebook en ese entonces. No, pero en ese entonces no. Entonces, en Instagram sí hacían eso. Ajá. Apenas se enteraron de la página. Y empezaron a subir historias. No sé. En el ascensor de Javier Prado, que se me logró. En Toulouse, Chaguería, que no hay pan con podio. No sé. Cosas así súper simples. Va, va, va. Pero había más interacción con la gente. Ajá. Y por eso decidí solo manejar Instagram. O sea, era mucho más dinámico. Era muchísimo más... Y la comunidad era mucho más interactiva por Instagram, entonces. Y, de hecho, la comunidad de Instagram es todo lo contrario a la de Facebook. Es mucho más amigable. Mucho más tratable. O sea, se comportan diferente conmigo. Como te digo, yo salí a La Luz en el 2020. Ajá. Les comenté... Porque a mí me encanta hacer crónicas. Y usualmente son crónicas de mi vida. Este, yo quería hacer un proyecto... Bueno, lo inicié sobre crónicas de mi vida. Ajá. Y a veces decía, no sé... Una vez solté una crónica en confesiones anónimamente. Porque nadie sabía quién era hasta ese momento. E hice una crónica de que me había ido a chopar un parque que le hice en Teletubi. Ajá. Y luego de ese parque como que caminé por todos lados. Y lo subí a historias y la gente encantada. O sea, le encantaba lo que hacía. Y cada vez me decían, no, de verdad te voy a encontrar. Quiero saber quién eres. Quiero saber en qué curso estabas. Quiero invitarte un bate. Quiero invitarte una chela o algo así, man. Y yo estaba... Me sorprendía porque a mí siempre me ha costado mostrar las cosas que hago. Ajá. Y apenas solté esa crónica la gente empezó como que a quererme entre comillas o a demostrar que lo hacía. Y en lo que respecta a, por ejemplo, al tema social, ¿tú siempre cómo has sido? ¿Eres una persona más introvertida? ¿Consideras que eres más introvertida? Esto me ha ayudado. Confesiones me ha ayudado un montón. Yo no hablaba prácticamente con nadie. Entonces sí eras una persona introvertida. Eras una persona introvertida. Esto me ha ayudado bastante. ¿Ya no te consideras una persona introvertida? No, porque si no te hubiese aceptado esta entrevista. Qué loco. Qué loco. Sí. Porque, como te digo, el hecho de entablar conversación con personas que no conozco, de cualquier tema, me ayudaba simplemente a desenvolverme. Claro. De cualquier tema. O sea, antes, no sé, alguien me preguntaba una hora en la calle y yo estaba así. No le respondía por miedo. ¿Tienes ansiedad social, por ejemplo? Sí. Pero, o sea, lo he manejado con el pasar del tiempo. Porque ahora me preguntan, no sé, ¿qué hora es? Y yo te digo, no sé, son las 8 y 20. Ah. Y para dónde estás yendo. Si quieres te puedo ayudar o a guiarte o algo así. Claro. Siempre me ha ayudado, perdón, siempre me ha gustado tratar de ayudar a las personas. Ajá. Por eso es que mi comunidad sigue siendo eso. Y atribuyes bastante eso a, a lo que confesiones tu luz. O sea, tipo, tu prioriza como persona. De hecho, sí. ¿Y tú en algún momento has ido a terapia? Sí, voy a terapia desde los 12. Ah. ¿Por qué? Problemas familiares. Mi papá tiene depresión diagnóstica, depresión severa diagnosticada hace 15 años. Mmm. Y desde ese entonces me di cuenta que la terapia es bastante necesaria. ¿Cómo sientes que eso impactó? O sea, al menos, por ejemplo, la formación con tu padre. O sea, que teniendo depresión severa así, de esa forma. ¿Cómo sientes que te impactó a ti como persona? Mmm. Fue muy complicado en la época de, del colegio en secundaria. ¿Cómo? Porque... A ver, cuéntame tu historia desde cero. Ya, obviando un poco el tema de tu luz. Pero ya, vamos a volver a eso. A ver. ¿Tú quién eres? Mmm. Mi nombre es Luis Saldaña, te comenté. Este... Me he cambiado de carrera tres veces. Estudié administración. ¡Guau! Hace a... ¡Qué loco! O sea, cuando me salí de administración, en serio, no sabía qué hacer con mi vida. No sabía qué hacer. ¿Pero iniciaste administración cuándo? ¿En qué año? En el... Yo salí del colegio en 2014. Va. Inicié administración en 2015. Ok. Al siguiente año que acabé. Pero fue... Hiciste un año. ¿Perdón? Hiciste un año. ¿De carrera? Sí. O sea, hice dos mil... ¿Dónde? En la de Lima. En la de Lima, ok. Todo 2015 estudié administración, pero en serio, no me gustaba. Pero... Era básicamente obligación de mi viejo. Es lo que te iba a preguntar. O sea, como... Ajá. O sea, básicamente ingresé por eso. Porque... Él te lo impuso. Sí. Y cuando me salí de la carrera, este... En serio, no sabía qué hacer. No sabía dónde estudiar. No sabía que... Tampoco ni siquiera... Si alguien me preguntaba qué te gusta, yo decía, no sé. Ajá. Y empecé a ir a terapia. Pero exclusivamente para... Terapia vocacional. Ah, para guiarte más o menos en la que quieras hacer. Sí, para guiarme sobre... Pero parece entonces, cuando tú le comentas... O sea, ¿cómo fue que dejaste esa carrera inicialmente? O sea, ¿tuviste que tener una conversación con tu papá o cómo fue? En ese entonces, con... Bueno, ahora mi mejor amiga... Este... Tuve una conversación muy profunda con ella diciéndole que en serio no podía más. Y... Era llanto. Era full llanto. No. Me decía que lo iba con mi papá. Pero... Yo siempre he tratado a mi papá con una... Con una delicadeza, se podría decir. ¿Por qué? Porque como lo diagnosticaron con esa enfermedad... Eh... Los mínimos cambios sentimentales o emotivos en su vida eran muy fuertes. Mucho cambio. Y no sólo para él. Porque él lo demostraba con la familia. Así que era un cambio para mi hermano y para mí. Para todo. Para todo el ambiente. Y yo sólo quería obviar eso. Cuando ella me comentó y me dijo... Coméntaselo a tu padre. Yo le dije... No va a querer. O se va a poner mal. O... Me va a tratar mal. ¿Y él por qué quería que tú estudies administración? Porque él estaba en una empresa donde le gustaría que trabajes. En la corporación educativa. En una corporación educativa. En la que le gustaría que yo trabajara. Entonces él se imaginaba eso para ti. Sí, exacto. Claro. Pero tú... Antes de iniciar la carrera de administración tenías como que en tu mente algo que querías hacer o todavía no estabas como que... No. Sólo aceptaste porque sí, básicamente. Sí. De hecho... Es curioso porque yo en el colegio era muy malo redactando. De hecho, jalé redacción. Y ahora soy redactor. Así que era... Fue un golpe bastante extraño. Cuando empecé a ir a terapia, creo que me confundió más. Porque me dio como resultado final estudiar educación. Por mis... Según ella, por mis cualidades de apoyo hacia la persona. Por mi... Este... Por mi facilidad de palabra. O inclusive por... Eh... Mi paciencia. Claro. Me dio ese resultado. Y yo dije, pucha, ¿ahora dónde estudio educación? Y no sabía qué hacer. Le comenté a mi mamá. Y justo como dos semanas antes de que se acaben las inscripciones para la Villarreal. Mi mamá me dijo, ¿por qué no postulas? Me compré el prospecto. Me preparé una semana. Te lo juro que me preparé una semana. Fui a postular e ingresé. Y mi papá... Era llanto, pero de felicidad. Porque... Creo como... O sea, como lo decepcioné. Se podría decir cuando me cambié de carrera. El hecho de que haya ingresado a otra. En una universidad pública. Le... Le chocó tanto que lloraba de felicidad. Se lo comentaba a todo el mundo. Mi hijo se ha ingresado a la Villarreal. Esto ya era 2016. Y todo esto... Si es que no te incomodo la pregunta. Eh... ¿Tú sabes de dónde... O sea, cuál es la reguís... Vista de presión severa de tu padre? ¿De dónde viene? Muy extraño. ¿Tú tienes como que un conocimiento general de su... De su... De su infancia o qué fue? De su infancia no tanto. Pero de su adolescencia... Y hasta adultez, sí. El padre de mi papá falleció... En una emboscada en el cono de mi papá por los terroristas. ¡Mierda! Bueno, es en un pueblo en Huancabelica. Hace... Exactamente no sé bien la historia. Porque él me comentó que tenía en ese entonces 22 años. Ya. Y estaba acá en Lima. Mmm. Y este... Él constantemente iba a su pueblo. Eh... Pero un día... Él estando acá le dijeron... ¿No sabes? Y él dijo... ¿Qué cosa? No sé. Le dijeron... Los terroristas han ingresado a Santo Tomás y han matado a todos. Mmm. Y mi papá fue automáticamente hacia su pueblo. Y efectivamente habían matado a todas las personas que estaban ahí. Solo sobrevivió una persona que los terroristas pensaron que había fallecido porque estaba tirada en el piso, pero estaba ebria. Era una... Era una festividad ese día. Eh... Se celebró una festividad. Estaban todos por el cementerio. Vieron nada. Llegaron los terroristas y empezaron a disparar a todos. Mi abuelo, un poco tomado, también venía de otro, este... De otro pueblo, caminando, y cuando lo vieron caminar le dispararon. Y como la gente estaba tomando, 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 en... Básicamente por el centro de la plaza se encontró a una señora tirada, pero no tenía rastros de sangre. Mmm. Así que dijeron, esa señora no está muerta. O sea, luego cuando fueron al lugar. O sea, las personas... Eh... Creo que... Quizás los policías, no sé exactamente. Llegaron al lugar. Y... Se dieron cuenta que la señora que estaba tirada no tenía rastros de sangre por ninguna parte del cuerpo. Ajá. Le tomaron el pulso y estaba viva. Solo que estaba tomada y estaba tirada en el piso. Y por eso no... Ese fue el único sobreviviente del pueblo de mi papá. Ajá. Mi abuela estaba acá en Lima, felizmente. Así que no... No le pasó nada. Ya. Y como que ese fue el punto que viene de mi papá. El perder a su papá por... Su papá se enteró. Claro. Entonces, él fue. Él fue allá... A ver. A ver. A ver. Exacto. Luego... Este... ¿Eso fue engaño, exactamente? Mi papá tiene ahorita 52. Ya. Cuando tenía 21. Hace 30 y... 31 años, sí. Wow. Luego... Ah, la mierda. La mierda. Exactamente. No recuerdo en qué fecha fue o en qué año fue. Este... De hecho, salen unas noticias. La hija mayor de mi... De su hermano... Ajá. Fue asesinada por su enamorado. Ya. Y... O sea, fue asesinada en su cuarto por su enamorado. El chico la... Le cortó las venas. Ajá. No me acuerdo qué más. Ajá. Pero... Para todo esto... El cuarto estaba cerrado y había un tragaluz. Ajá. El hermano de mi papá es el mayor. Así que no tenía forma de subir y ver si su hija estaba ahí porque le habían llamado de la empresa diciendo que... Oye, Susana no ha ido a trabajar. No sé qué pasó. Que esto, que lo otro. Y mi tío pensaba que simplemente estaba arriba durmiendo. Ajá. Y llamó a mi papá y le dijo... Edgar. Susana, este... No responde a las llamadas. De repente se ha quedado dormida. Mira, tú crees que puedas ver a su cuarto porque trato de abrir y está con llave. Mi papá se trepa, entra al cuarto y ve a mi prima ensangrentada en la cama desnuda. El cuarto lleno de sangre. El chico se había... O sea, muy al margen de que había matado, había violado y había estrangulado a mi prima. Se había colgado en el ropero. Y mi papá vio toda esa escena. Apenas entró al cuarto. Y... Según lo que me comenta él, porque esto no sé hace cuántos años pasó. Eh... Simplemente... Atinó a llamar a mi tío. Y... Nada más. Como que... Luego ellos llamaron a lo que corresponde para que el levantamiento del cuerpo y así. Y... Yo... Supongo que era como... O sea, supongo que yo era muy niño. Como para no darme cuenta de los comportamientos de mi padre. Quizá ahora sí me hubiese dado cuenta. Pero eso... Lo que... Lo que pasó en ese caso, ¿fue cuándo? Exactamente. Hace 15 años. O más. Debe ser 18. 18... 18 años, más o menos. Porque era antes de que mi hermano nace. Mi hermano no tiene 16. Bueno, va a cumplir 16. Así que debe haber sido en esa época. Y luego, creo que lo que reventó a mi papá fue que... Este... O sea, fueron tres. Justo tres cosas que lo... Que hicieron que estalle emocionalmente. Él estaba durmiendo y de pronto escuchó gritos en la calle. Ok. Y se asomó a la calle y había un chico tirado en el piso. Y se acercó pensando que simplemente se había caído o algo. Y cuando se acercó, el chico estaba ensangrentado. O sea, con cortes en todo el cuerpo. Lo apuñalaron. Lo habían apuñalado y lo habían robado. Y mi papá no sabía qué hacer. No sabía si llamar a una ambulancia. No sabía si parar un taxi y subirlo. Porque... Ponte que sí hacía eso. Y el chico fallecía en los brazos de mi padre. Y mi papá no tenía cómo demostrar que sí le habían apuñalado y no lo había hecho a él. Claro, pero tranquilamente lo podrían cagar. Así que lo que atinó a hacer fue llamar a la ambulancia y lamentablemente esconderse. Demoró mucho. Ah, y se escondió. Se escondió. Para que no haya sospecha. Porque... Yo de hecho ya estaba en la casa cuando pasó todo eso. ¿Tú tenías cuántos años? 11. 11 años. Ya son 10 años, 11 años. Va. Este... Y luego de eso mi papá entró en... O sea, ahí recién sentí que entró en una... O sea, lo sentía triste nada más. Yo era muy niño. Recuerdo que solo lo sentía triste. Y decía, qué extraño. Y... Con el pasar del tiempo empezó a mostrar más comportamientos de una persona muy decaída. Lo recuerdo muy vagamente porque fue hace mucho tiempo. O sea, tu padre ha sido una persona que ha visto mucha tragedia. Sí. Ha vivido mucha tragedia. Muchísima tragedia. Y no sé qué más habrá pasado con el pasado del tiempo. Porque falleció su mejor amigo. Eh... Falleció mi abuela. Falleció mi tío. Un montón de cosas emocionalmente que siempre lo han... Pero, ¿cómo sientes que eso afectó, o sea, su comportamiento con ustedes? O sea, en el ambiente familiar. ¿Qué es lo que sentías? ¿Qué es lo que ustedes vivían en familia? Lo único que me afectó... Como mi hermano era muy pequeño todavía, lo único que me afectó es que yo... Siempre que llegaba a mi casa era verlo llorando. Y era... Era básicamente estar en el colegio. No sé. Salía del colegio feliz. Y estaba como a dos cuadras de mi casa y la felicidad se me iba diluyendo. Porque sabía que llegaba a mi casa y mi papá iba a estar mal. Y es una realidad. Exacto. ¿Pero tu papá está llorando por qué? Él solo decía, me siento triste. Solo decía eso. Y no sabíamos... Bueno... Yo estaba en el colegio. Tenía 15 años, 14 años. Así que yo solo atinaba a abrazarlo. Y si lloraba, llorar con él. Y eso... Eso era todo. O sea, no... No recuerdo... Hay momentos de esa época que yo he bloqueado. Porque me estaban trayendo muchos problemas en muchos aspectos. Así que dije, no, lo voy a dejar pasar porque... Así lo recuerdo ahora. De repente no sé qué habría dicho en ese momento. Pero recuerdo que decía, no, lo voy a dejar pasar. Porque me voy a sentir mal. Pero siempre buscaba la forma de ayudar a mi hermano. Porque mi hermano tenía 6 años y 7 años. Claro. O sea, tú querías protegerlo a un chiquillo. Tenía que protegerlo emocionalmente al menos. Correcto. O sea, ¿qué hacías? ¿Cómo era esa dinámica? ¿Qué querías hacer por tu hermano? O sea, evitabas que vea... O sea, conversaba con él sobre lo que le guste en ese momento. Recuerdo que empecé a ver youtubers que a él le gustaba simplemente para tener conversaciones con él. Ver televisión juntos. Conversar de lo que sea. Distraerlo. Quizás no salir con él porque no tenía los recursos para poder hacerlo. Pero conversaba con él todo el tiempo que podía. Llegaba a casa, no sé, a las 4. Y desde las 4 hasta las 11 de la noche me ponía a conversar con él. Estaba con él todo el tiempo. Para que él no sienta el que mi papá está mal. Y porque mi papá está mal tenemos que estar mal todos. Sino que él puede vivir otro momento con su hermano. Para que al menos esté tranquilo. Entonces, de por sí, tu casa era un ambiente de... Depresivo. Desorden emocional total, ¿verdad? Era muy complicado. Muy, muy, muy complicado. Esto se solucionó luego de muchos años. De hecho, hace muy poco. ¿En qué momento sientes que ya como que todo mejoró? En pandemia. Va. Este... Justamente por ser especialista en niños tenía que pasar mucho tiempo con ellos. Y no pasaba tiempo con nosotros. Claro, claro, claro. Y a la margen de que mi hermano era muy pequeño. Así que eso también hizo que las cosas se hagan un poco más complicadas. Entonces, ¿tú sentías que tú, en tu dinámica familiar, tu mamá estaba bastante ausente? Sí. Sí. Muy a la margen. No solo lo sentía. Lo demostró. Porque no estaba. Mi hermano se dio cuenta. Y mi hermano muy niño se dio cuenta. Pero, ¿cómo era, por ejemplo, cuando ella sí estaba? O sea, ¿era realmente un tema de necesidad o simplemente...? Sí, era por un tema de necesidad. Totalmente de necesidad. O sea, en ese momento sí queríamos reclamar porque le decíamos... Decíamos nosotros, ¿por qué no está con mi hermano si también es un niño? Claro. Porque mi hermano, lastimosamente, muchos tiempos lo pasó solo. Pero, ya que yo estaba en el colegio, mi papá trabajando y mi mamá trabajando. Mi hermano era como que... ¿con quién estaba? Estaba con mi abuela. Pero, no, no es lo mismo. Cuando mi mamá estaba en casa sí era un poco... Mi hermano se comportaba diferente. Era más cariñoso, hablaba más, interactuaba más con la familia. Porque se extrañaba eso. Claro, porque se extrañaba. Quería eso. Ese cariño. Exacto. Y en pandemia fue como un golpe para él también porque de no tener a mi mamá, tenerla todos los días ahí. Y, de hecho, eso nos ayudó a todos porque empezamos a jugar en el primer piso, jugar fútbol entre los cuatro, conversar. Mi hermano aprendió a jugar damas, aprendió a jugar. O sea, la familia se volvió familia, de verdad. O sea, todo lo que había faltado durante todo este tiempo volvió. Se volvió. Se unieron. O sea, fue el primer año de pandemia. El resto fue... No te digo que volvió a ser lo de antes. Pero... Como que la... Creo que en todas las familias pasó eso. Claro. Se empezaron a separar porque estaban tan abrumados todos los días. Claro. Que ya no querían estar juntos siempre. Sí, sí, sí. Pasa. Y este... Y bueno, o sea, las cosas de mi casa ahora están de maravilla. O sea... O sea, tú sigues viviendo con tu familia, ¿verdad? Sí, todavía sigo viviendo con mi familia. Y básicamente por eso también. Porque los quiero ahí. Los que los necesito conmigo. Porque como ha pasado tanto tiempo en los que no hemos estado bien. Quiero disfrutar el momento en el que sí estés bien. Con justa razón. Con justa razón. Exacto. Así que... Eso, o sea... ¿Y cómo sientes que todo este ambiente que has tenido durante un buen tiempo en tu formación te ha impactado ahora como persona? O sea, ¿qué negativo crees que ha surgido en tu persona a raíz de eso? Yo soy muy inseguro. Es una persona muy inseguro. Tengo muchísimo miedo al abandono. Al abandono, claro. Sí. Muchísimo miedo al abandono. No sé si es necesariamente por el tema de mi madre. Pero, en particular, le tengo mucho miedo a que una persona esté ahí conmigo siempre. Cualquier tipo de persona dirá, no, desaparezca. Ya sea por necesidad, ya sea por, no sé, por cualquier tipo de situación que desaparezca. O sea, eso me da muchísimo terror. Y eso también ha generado, creo que, más cosas buenas en mí. Porque, básicamente, me he acostumbrado a ayudar a la gente. Como que a veces siento la necesidad de hacerlo. ¿Como de repente tú no tuviste eso? Claro. Bueno, no necesariamente. Siempre he tenido como que esas ganas de hacerlo. Pero ahora lo hago... O sea, me refiero a que de repente no tuviste esa ayuda. O sea, ese apoyo. Bueno, claro. Por ejemplo, yo entendería que si la persona más importante en tu vida no fue una persona constante. O sea, tu madre usualmente no suelen ser personas muy importantes en la vida de uno, ¿no? Claro. Que tú también sentirías... O sea, obviamente, con justa razón tienes este problema de abandono. Porque es como que, oye, la persona más importante de tu vida no estuvo ahí, ¿no? Con justa razón sientes eso. Y también con justa razón seguro sientes la necesidad de brindar ese cariño, esa ayuda que de repente tú no obtuviste en ese tiempo, ¿no? Y esto va ligado a confesiones. Va. Básicamente. O sea, mi vida cambió. Y se lo he dicho varias veces a los alumnos. Que gracias a ellos he mejorado. O sea, en el 2019 fue un año muy complicado para mí. Y Instagram inició en el 2019. Así que yo empecé a tomar esa página muy personal. De hecho, a los días que me sentía mal, lo ponía en historias y decía que me sentía mal. O sea, había un montón de gente que me decía, ¿sabes que cualquier cosa está más para ti? ¿Sabes que te puedes contar con nosotros? No sé. Y eso... Y simplemente saber que tenía apoyo me ayudaba como persona. Y me ayudaba todos los días. Claro. Eso fue... Creo que eso fue el factor que hizo que Toulouse se vuelva... O sea, confesiones Toulouse se vuelva una comunidad. Porque yo era... O sea, yo era el que brindaba apoyo y el que recibía apoyo al mismo tiempo. Correcto. Y me di cuenta que no necesariamente pasaba en todos lados. O sea, en todas las confesiones. Que no todos eran un personaje. Que el personaje lo había creado yo. Correcto. Y eso fue como que... ¡Wow! Fue gratificante al mismo tiempo. Claro. Pero al mismo tiempo me dio responsabilidades. Claro. Es que creo que... Es diferente, ¿no? Porque... Estas comunidades que se creen a raíz de confesiones en las universidades... Suele ser como que... ¡Ah, sí! La página de confesiones. Pero en este caso... Tú en Toulouse... O sea, en Toulouse... No es confesiones Toulouse. Es el tío Toulouse. Punto. O sea, tú creas una comunidad a raíz de un personaje. Realmente lo hiciste. O sea, no es solo confesiones Toulouse. Es el tío Toulouse. Exacto. Es un pata que se dedica a esas cosas. Sí. Sí, sí. Y me he dado cuenta muchas veces. O sea, hay... Las veces que he ido, por ejemplo, el año pasado... A la semana Toulouse... Me encontraba con personas que me decían... ¡Hola, tío Toulouse! Y me saludaban y me abrazaban. Igual es raro. Claro. Porque parecía entonces ya habías revelado tu identidad. Igual, claro. ¿Cuándo pensabas... No pensaba hacerlo. Es lo que te iba a preguntar. No pensaba hacerlo porque... Me daba mucho roche. Como estaba en Toulouse... Claro. Y era como que... No... Que me vean en los pasadísos era muy raro. Ajá. Y aparte tenía miedo porque... Hubo una vez que un alumno me mandó... Las respuestas de un examen... Por... Esto te hablo de Facebook todavía. Fue en 2018, más o menos. Me mandó la respuesta de un examen y yo juraba y rejuraba que eran fake. Y dije, los voy a subir para joder. Y los subí como confesión. Y fueron. Y eran reales. Y de hecho... Toulouse subió un comunicado diciendo que... El examen se eliminaba... Porque una página muy concurrida por los alumnos lo había subido. Chucha. Y estaba como... ¿Cuándo fue que tú te enteraste? Que Toulouse estaba monitoreando tu página todos los días. Hace poco. Ah, chucha. Hace poco. O sea, hace poco Toulouse empezó a seguir confesiones en Instagram. Lo... Te empezó a seguir. Hace poco empezó a confesiones en Instagram. Sí, sí, sí. Y muy a la margen de eso, empecé a entrar en conversaciones con exdocentes, con docentes, con mentoras, con un montón de gente que me decía, Lucho, tu luz ve tu página todos los días. Las personas de administración están pendientes de lo que tú subes. Ajá. Y como que... Yo no sabía si sentirme presionado o sentirme halagado porque hay veces que subo huevadas. Ajá. O sea, porque al fin y al cabo es para alumnos. Ajá. Y yo también fui un alumno. Ajá. No necesariamente tiene que estar pendiente de todo, quizá, porque no los beneficia todo lo que subo, pero con que yo sepa que lean, que lean lo que pongo, como por ejemplo los problemas con los profesores. Que sepa que lean, que lo... que sepa que... que leen... Que sepan que... Claro, que sepan... Que leen... Claro, eso, eso. Que sepas que lean. Me trae. Me trae. Este... Que sepa que lean es como que suficiente, creo yo. Pero al mismo tiempo me molesta porque no hacen nada. Claro, creo que es lo más reínculo de Toulouse, ¿no? Sí. En toda esta comunidad, yendo más allá de solo confesiones Toulouse, creo que siempre ha sido un... creo que el factor característico así de Toulouse siempre ha sido que es... O sea, en lo que respeta lo administrativo y... y atención al alumno porque... ¿En qué chuche están realmente? No sé en nada. Toda la gente siempre se queja. No puedo creer. En todo momento. Y manejando una comunidad muy pequeña con dos sedes, es estresante, te lo juro. Yo recuerdo que el día que fui a recoger mi... mi caja de... de egresado para... para el... este... la graduación virtual. Ya. Me encuentro con el chico que maneja la página de Instagram. Y me dice, ¿tú eres... tú eres el de confesiones? Y le digo, sí. Y como que me hace así... me trata de hablar buena onda y me dice, ¿tú qué crees que deberíamos mejorar? Y yo lo miro y le digo, es chongo, ¿no? Como, ¿cómo no vas a saber en qué mejorar, bojón, si te estoy poniendo literalmente todo en historias? ¿En algún momento hubo como que tuviste algún roce o conflicto o problema con Toulouse? En el examen que te digo, cuando lo publiqué. Pero aparte de eso, o sea, te han intentado comunicar... O sea, por ejemplo, desde que revelaste tu identidad, han intentado decirte algo porque al final del día... o sea, yo siento que tú estás solo ayudando. Exacto. No estás haciendo nada malo. Exacto, no. Felizmente, no. O sea, sí hubo unos cuantos problemas, pero no con... ¿Con qué? Con Toulouse en sí. Ah, pero ¿cómo qué? Sino, por ejemplo, esta publicación que hice de un profesor acusado de acoso... El... Yalta. 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 Yo pensé que... yo pensé que Toulouse me iba a hablar porque me dijo hola. Me respondió hola. Y yo dije, ahorita me va a decir algo. Y no me respondió más. Y quedó ahí. No, seguro lo estaban planeando, pero luego alguien le dijo, no, ya fue. Quizá. No, pero primero de todo. Ya, bueno, hay que tocar ese tema, ¿no? Porque primero de todo... Qué cagado. Yo llevé a... Eh... Lo tuve a Yalta en una clase, creo que de primer ciclo o segundo. No recuerdo. El hecho es que yo al toque... La sé porque ese oeón, por ejemplo, a las... a las... a las chicas de la clase les decía como que hermosa, linda, preciosa, que no sé qué mierda. Dije, este oeón es un creepy de mierda. Está loco. Dije, este oeón está loco. Pero, ¿cómo surgió esta... esta foto? O sea, bueno, contexto para la gente que no sabe. Ok. Va, a ver. Yo publiqué en confesiones, este... No, perdón. Había hecho la dinámica que siempre hago anualmente y semestralmente. Este, la cual... en la cual recomiendan a profesores, no recomiendan a profesores... Por cierto, una excelente dinámica, déjame felicitarte. Muchas gracias. Una excelente dinámica. Muchas gracias. Y esta vez decidí añadir casos puntuales. Ajá. Porque a veces personas me comentaban de, no sé, eh... Atención, el alumno no me ha respondido y... O cosas así. Así que dije, le voy a poner por si acaso. Y de pronto me mandaron diciendo, este... Edwin Yalta es un mañoso. Yo lo leí simplemente porque yo de Edwin Yalta sé hace muchos años. Pero como no son confesiones mías... Ajá. No podía hacer nada. De hecho... Apúntenlo. Sé de bastantes profesores. Sé de acoso de bastantes profesores. Pero no lo hacen por miedo. Las alumnas y los alumnos no se quejan por miedo. ¿No puedes comentar ahorita? Mmm... Es que, por ejemplo, a mí... Creo que no hay nada que me llegue más al huevo... Que... Profesores que se pasan de pendejos y hacen esa mierda. Y me encantaría. Pero es un asco. Me encantaría comentarlo. Pero es que yo no tengo el permiso de las personas afectadas. Claro, no, no, no. Eso es lo único que... Ya, claro. Entiendo. De hecho, lo he soltado en historias. Y he dicho como que... Pero no tienes que comentar... O sea, lo que han dicho las personas. Sino como que... Para tener un conocimiento general de los profesores que putas están cagados. Claro, por ejemplo, como Edwin. Ya. Este que... Se ve claramente en una de las publicaciones que he puesto... Como es que cuando la chica se... Se sienta... Bueno, es que... Contexto. A mí una persona me respondió... Este... Diciendo... ¿Cómo no le va a tomar fotos y está haciendo de zorra en su institución? ¿Quién mierda te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? No sé cómo se llama esa persona, te lo juro. Y la... Y como dije... No puede ser. No puede ser. ¿Quién te dijo eso? Porque a mí me cuesta mucho tratar este tipo de conversaciones. Porque las puedo mandar bien a la mierda, pero al final... Finalmente soy una página, man. No puedo tratar de mandarlo bien a la mierda. Me gustaría hacerlo. Le puedo mandar quizá de mi Instagram personal. ¿Pero qué dijiste? Este... Le dije... Escúchame... Te voy a poner en contexto para que tú tampoco estés como que hablando huevadas. Pero no le dije eso. No recuerdo exactamente qué le puse. Le dije... Este baile que hizo la compañera fue en un concurso que hizo Toulouse. La institución Toulouse. Así que no puedes decir que ella se estaba pasando de zorra porque... No, de la nada se puso en el centro de Toulouse a bailar. Que tampoco estaría mal. Y tampoco tenía alguien por qué grabarla de parte de atrás. Pero... Este... Bailó. O sea, no hay... En un concurso de baile. En pocas palabras, no hay ninguna justificación por la cual alguien tendría que estar grabando debajo de su falda. Punto. No hay más. Y de hecho, yo tuve que ponerlo con fotos, el video que me mandaron. Porque no sabía cómo editar y borrar la cara de la chica. Porque me dijo, no quiero que lo publiques con mi cara. Claro. Así que yo solo pongo frames de cuando se nota que... Ah, o sea, había un video. Es un video. ¿Tienes video? Sí, creo. Lo debo tener aquí. ¿Te incomodaría pasármelo para proyectarlo en el podcast? Ah, claro. O sea, tipo, ahora que estamos hablando... Déjame consultarlo con la chica. Normal, claro. Con la chica, claro. O sea, yo te lo puedo pasar. O si no podemos ver el tema de borrar su cara. Ya. Prefiero comentarlo con ella. Perfecto. Conversarlo con ella para que ella... Tú velo primero y me vas comentando. Porque yo lo primero lo publiqué en historias y el chica me dijo que por favor lo borre. Porque la habían reconocido y le estaban molestando. ¿Pero molestando de qué? Aunque no lo creas, había gente que apoyaba a Edwin. Es que eso... A la firme es un rínculo. Pero creo que eso demuestra lo lamentable de nuestra sociedad, ¿no? Y el pensamiento un poco atrasado de la mayoría de la gente, ¿no? Es que Edwin salió diciendo en los grupos que eran actos que no representaban a su persona y que por favor lo defiendan. ¿Defiendan de qué? Y yo estaba como... ¿Defender qué, huevón? Ni queriéndote te puedo defender, hermano. No puede ser. ¿Defender qué, huevón? ¿Defender qué? Y eso también lo he publicado. ¡Qué puto asco, huevón! Es que de verdad... ¡Qué asco de viejo ese mierda! Sí. Un firme, qué asco. ¿Has visto lo último que he subido? No, 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 no. Ahora va a trabajar en Cybertech. Le mandé un mensaje a Cybertech. Le dije... Hola, me acaban de mandar esto. Una foto de Edwin con dos profesores de Cybertech, supongo. Y le mandé el post que yo publiqué de acoso a Edwin. Y bueno, creo que no me ha respondido. Porque... Ni creo que ni siquiera lo he leído. ¿Le has dicho algo? Claro, le dije a... Le mandé eso a Cybertech. Ah. A su página oficial. Claro. Y este... Esperando respuesta claramente, pero no ha pasado. Y una... Una persona que estudiaba en Cybertech me dijo... Este... Si tú crees que tu luz es como que una institución que no hace nada en este tipo de cosas... Déjame decirte que Cybertech es peor. Y dije... Puta, qué malo. Bueno. No sé qué podría hacer yo. O sea, yo puedo seguir publicando eso. Es lo que te decía. Si no... O sea, tipo... Creo que lo único lógico sería como que seguir difundiendo un chiqui lo que está pasando... Para que... Como que... Se arroche si es que la compañía toma a... A alguien. Pero... Ese huevón no debería ser empleado. No debería seguir. Punto, huevón. Claro. Y... O sea... Y la forma en la que trataba de querer hacerse la víctima diciendo que yo tengo una familia... Eso está generando problemas familiares... Y yo... Con justa razón. Obviamente lo cagaste. Estúpido. Porque eres una mierda. Claro. Bueno. Eso. No, que estupidez firme. Sí. Hala. Me te juro que me llega a lo huevo eso. Pero... Edwin intentó contactarte. No. Lo maravilloso es que Edwin me sigue. Me sigue. Me sigue. Me sigue en confesiones. ¿Sabes quién eres? Obviamente. Él ha sido mi jefe de prácticas cuando yo estaba en Toulouse. ¡Chuy! Él sabe quién soy porque yo me lo he cruzado varias veces en Toulouse. A veces me quedaba mirando porque él ya sabía que era yo. Y... Yo siempre he dicho a las personas que me conocen de si algún día voy a... Perdón. Algún día alguien me va a mandar algo de Edwin y yo lo voy a subir. Porque nunca me había mandado nada de Edwin. Ah. Toda la gente sabía. Tenía conocimiento de cómo era Edwin. O sea, tipo, cualquier persona que lo haya llevado sabe. Exacto. Todo el mundo sabía sobre Edwin y nunca me había mandado nada. De hecho... No sabes lo huevo que me llegaba cuando yo publicaba... Recomienden Profes y me ponían Edwin Yalta. Y yo decía... No, puta madre. Pero no lo podía borrar, maño. Hacer algo como que ya, bueno, lo subo. ¿Qué señores? Eh... Iluminación. Edwin. Sí. Eh... También... Taller de... Algún taller de haber enseñado. Taller de... De comunicación. De los primeros. De los primeros, literal. De los primeros. De los primeros, literalmente. Sí. Porque tiene como que toda esa técnica de audiovisual y no sé qué mierda. Y de hecho, yo lo puse en las historias que él tenía una descripción que era amante de un tipo de foto que no, no, no recuerdo cómo se llaman, pero es fotos como que al desnudo. Ah, ya. ¿Perdón? Erótica. No, es un... Es que su descripción... Es que tiene un nombre ese tipo de... En su descripción decía eso. En su descripción decía eso. Y este... Escuché algo. Oh. Sí, sí, está bien. En su descripción decía eso. Y cuando yo publiqué esto, Leana lo borró y puso amante de... No sé. De la fotografía o algo así. Ah, ya. Le dio Roche. Claro, obviamente. Y yo lo puse en historia. Le dije, yo sé que estás viendo lo que he puesto porque has cambiado tu descripción de Instagram. Ah, o sea, ya es como que una bronca que estás llevando con la gente. Has puesto tu... Has puesto tu Instagram de... Pero este hueón nunca te ha dicho nada de nada de nada. Nunca me ha dicho nada. Es un cobarde. Sí, exacto. Es un cobarde, huevón. Es un cobarde de mierda. Me sigue. Sigue confesiones. Sabe quién soy. Tengo muchísimos amigos en común. O sea, de alumnos que él ha enseñado. Que fácilmente le podía pedir mi nombre... Perdón, mi número a quien sea. Y estoy seguro que eso le iban a pasar. Pero este cobarde no lo ha hecho. Porque él tampoco tiene forma de defenderlo. Es que no tiene... O sea, tipo... ¿Con qué cunchudez te va a decir algo, perro, huevón? ¿Con qué cunchudez? No puede hacer nada. Y este... Y siempre he tratado de que los profesores que siguen a mi cuenta, que yo sé que lo siguen... Siguen profesores, mentores, coordinadores y Toulouse. O sea, siguen todas las... Todas las ramas. Sí, todas las ramas de Toulouse. Y no hacen nada. O sea... ¿Qué han mejorado? Es que se están haciendo los locos, literalmente. No han mejorado nada. Y esto lo llevo desde hace... Desde 2019. O sea... Yo soy una persona muy desorganizada, muy desordenada. No sabes... Te siempre dejo todo a última hora. Pero si tú te das cuenta, la página de Instagram es lo más turonado que tengo en mi vida. Lo tengo... Tengo la matrícula. Los profesores. Cómo salirse de un curso. Cómo solicitar apertura de curso. En historias destacadas. Con un color. Mi línea... Ten un manejo. Mi línea gráfica. O sea... Todo Toulouse lo mantengo muy ordenado para que la gente se sienta apoyado al menos por alguien. Porque... Recuerdo que tú lo dijiste. Atención al alumno. Es una mierda. Ah, obvio. Hermano... O sea... Te responden con un bot que si lo dejas cinco minutos, se cierra y tienes que volver a iniciar el chat. Exacto. Y les vale culo lo que les preguntaste. Y a ver si te contestan en cinco horas. Exacto. A ver si es que te contestan. Si es que te contestan. Claro. Porque si no... Este... Los mensajes los recibo yo. O sea... Como... Ahora en la época de matrícula recibo entre mil, dos mil mensajes diarios. De... Inclusive de personas que no sé cómo llegan a mi página porque son... Porque son... Personas de quinta o secundaria que acaban de terminar el colegio y me dicen... Tío... Acabo de salir del colegio. Ya me matriculé en Toulouse. Y no sé cuándo me van a dar mi horario. Y yo... ¿Cómo no vas a saber? ¿Toulouse no te...? O sea... Cuando te matriculas... Al menos no. Alguien te dice... Te vamos a dar tu horario a tal fecha. Para que tú termines en una página de confesiones. Buscando. Buscando. Eso es lo que me parece lo más... Lo que yo, lastimosamente, no sé manejar el tema de los cachimbos. Porque... Lo que yo manejo es de personas que ya están sufriendo en Toulouse. Correcto. No los que recién van a sufrir. Así que... Ajá. Es un tema bastante complejo porque recibo muchos, muchas preguntas sobre eso. Como que... Me siguen llegando hasta ahora. Tío... ¿Cuándo elijo mi horario? Y yo... ¿De qué siglo eres? Del primero. Y yo... Es que tú no eliges horarios. A ti te da todos los horarios. Pero... Es que no me han dicho nada. Y no sé cómo... No sé a dónde me va a llegar. Ajá. Y yo... Claro. Pero ojo que tipo... Todas estas son weas que también realmente Toulouse no hace. O sea, tipo, no te dice, no te informa, no te hace nada. Y me parece tan ridículo que por ejemplo... Esta información básica que debe de haber acerca de... De la matrícula. De cómo funciona. Cómo apertura en un curso. Curpo. Etc. No lo puedes encontrar en el Instagram de Toulouse. O en la página de Toulouse. Sino en tu página, weón. Es que es lo peor. Que... O sea, Toulouse me dobla... Cálculo. Toulouse me dobla en seguidores. Ok. Y esta cosa que tú comiendas de apertura de curso de proceso de matrícula, lo suben a sus historias. Pero la gente me sigue preguntando a mí. Eso quiere decir que su cuenta no sirve de ni mierda. Es que, por ejemplo, yo en algunos momentos las cosas que han subido Toulouse, por ejemplo, no me han servido porque no son específicas necesariamente. O a veces no es... Como que no es totalmente correcto, me parece. Pero me parece que le vale pinga, en pocas palabras, weón. Sí, exacto. Esa es la palabra. Porque no hay otra forma de describir lo que parece que sienten con las personas que ya están dentro. O sea, de hecho, hay alumnos que cuando quieren solicitar información, este... Le dicen como que al bot que quieren matricularse para que el bot le haga caso. Ah, claro. Exacto. El trucito. Luego, cuando ya están hablando con alguien, con un asesor, le dicen, yo ya soy estudiante y quiero que me respondan esta pregunta. Ajá. Pero como ya no sabes el hack muchas veces, como que supongo que la gente que trabaja en Toulouse ya lo sabe. Así que, como que eso ya no es una solución. Ahora tiene que buscar otra. Pero, ¿en qué ridículo que yo tenga que esforzarme de más o rogarle a la atención al cliente como para que me haga caso? Porque, weón, o sea, tipo, yo estoy pagando. Yo estoy pagando por tu servicio, por tu educación y tú no tienes ni la mínima decencia de poder contestarme dentro de, puta, al menos una hora. Ajá. Al menos una hora. Porque me contestan, tipo, yo también he hablado por el chat de Toulouse y me han contestado como que en cinco horas. O incluso no me han contestado. O sea, como que, ¿en qué ellos están? O sea, ¿en qué están? Siempre, ahora, la solución que doy a las personas que están cercanas a tu luz es como que, si tienes la posibilidad de ir, anda y amenazalos, weón. Porque es la única forma de que te respondan. No te responden por mensajes, no te responden por correo, no te responden llamando. ¿Qué te queda? Parece como si estuvieran evitándote. Al propósito. Claro. Exacto. Al propósito. Exactamente. Exactamente. Y solo te responden para decirte que están... Sí. Sí, sí, sí. Es una cagada, weón. De verdad. Y no sé cuántas personas trabajan en el área de atención al alumno. Pero, yo digo, o sea, ¿no se les pasa por la cabeza que en esta época de matrículas contratar a más personas? O sea, siempre... Dura un mes este proceso de matrícula. Ni de un mes. Dura dos semanas. ¿Ok? Que es desde la publicación de tu orden de prioridad hasta tu matrícula. Dura dos semanas. ¿Qué les cuesta contratar a más personas para que respondan a sus alumnos? O sea, son sus alumnos. No están respondiendo a personas de otra institución. Es que no están ordenados. Y mi consulta es como que, primero de todo, se caga en dinero. Se caga en plata. Entonces, mi consulta es, o sea, la persona, la cabeza y todo, que ve todas estas quejas, por ejemplo, porque estoy seguro que la ve. Estoy seguro que está presente de todas las quejas que hacen de Toulouse. De lo tan cagado que está. ¿Cuán difícil es encargarte de contratar un equipo o alguien de administración que pueda ayudarte a organizar toda esta mierda? Porque Toulouse es una cagada administrativa. Está en nada. Sí. Y yo no lo siento tan difícil meter a alguien que se encargue de arreglar esa hueá, porque realmente no lo es. Yo siento que no lo es. No. Yo siento que nada fuera del otro mundo. Me parece que es muy simple de solucionarlo, pero no lo hacen. Entonces, es como que, qué ridículo. O sea, tipo, no les interesa. No les interesan sus alumnos. No les interesa. Una razón por la cual yo también me retiré de Toulouse porque era como que, de puta, no siento ninguna conexión hacia mi universidad, la verdad. Siento que no les importa en qué estoy. Siento que realmente no les interesa. No les interesa. Y, ojo, estoy seguro que te han comentado. Muchas veces tienen a profesores que no tienen, por ejemplo, nada que ver con un curso y los meten ahí a enseñar a una hueá que no saben, por ejemplo. O a monitorear a una hueá que tampoco entienden. Sí. O sea, y a veces, por ejemplo, en el, más que nada, en la carrera de comunicación audiovisual multimedia, según lo que me han comentado todos, que es, o sea, los profesores o los coordinadores jalan a sus amigos para que sean profesores. Y así se van tratando. ¿Esa les había, no? Por ejemplo, o sea, a mí me comentaron que Edwin estaba siendo apañado por los coordinadores. Y yo hablé con un coordinador y le dije, mira, me acaban de mandar esto directamente, porque yo hablo con él por Instagram. Y me dijo, no, nunca ha habido encubrimiento bajo ningún tipo de acoso, ni tampoco hubo bajo el, este, la acusación de acoso que hubo en el 2020. Porque esa acusación de acoso fue, salió en noticia, si no me equivoco. ¿Cuál? Un profesor que se pidaba ñato, que acosaba a una alumna de Toulouse. ¿Franco ñato? No sé cómo se llama, pero sé que se pidió ñato. ¿Ñato? ¿Estás seguro? Sí. Ese es el que enseña mi curso, que enseñó mi curso de edición en NUC. ¿Hace cuánto? No sé si será el mismo. ¿Hace cuánto? Eso fue, o sea, hace el último año. ¿Lo votaron? ¿Lo votaron? O no. Es que de repente no es ese de señato. Ah, ya, ya. Porque a mí me comentaron del apellido. Claro. Y le voy a buscar, de hecho, y te lo mando, y te lo mando para que no haya ninguna confusión. Porque yo sé que hubo un despido hacia un profesor por acoso también. Va. Y fue lo que ese coordinador me comentó y me dijo, no hubo en ese año tampoco hubo encubrimiento. Ajá. Así que, como yo empecé a presionar bastante con el tema de Edwin, porque casi todos me comentaban y me decían, no, él es amigo de tal coordinador, de tal coordinador y de tal coordinador, estoy seguro que no lo van a votar. Y decía, es que no puede ser. O sea, por más de que quizá lo podía aceptar, decía, es que no puede ser, porque yo no voy a parar hasta que lo voten. Pero sí ha sido bastante notorio que, al menos, o sea, si tú estás, por ejemplo, en el, en el, ¿cómo se dice? En el campus, te das cuenta que ese huevón tiene un gran manejo interno de conexiones con tus luces. Sí ha sido bastante bien con toda la gente de administración y todo eso, ¿no? Como que eso le ha ayudado a ascender. Ah, totalmente. Porque es coordinador, era coordinador. Edwin era coordinador de la Liga de Comunicaciones. Y, de hecho, estaba publicado hasta, ahora lo tengo que borrar, me acabo de dar cuenta. Pero está, está anclado en mis, en mis historias, en mis posts. Como coordinador. Como coordinador de comunicaciones. Acá la señora de mierda. Uno como gozador. Literal. Así que esa, tu luz de verdad, no sé, como que te presenta algo, tan chévere, porque yo he trabajado para Toulouse. ¿En qué? Yo iba a los colegios y daba charlas. ¿De Toulouse? De Toulouse. Está. Pero, ¿qué, o sea? En el 2019. Ah, qué, qué pela. En los colegios, ¿cuántos años terminaba? Jolí. En mi edad. ¿Eso ha tenido ante el óleo? Creo que sí. Creo que sí. Escapacito, yo. Escapacito. Escapacito. Exacto. Te dicen que, o sea, ¿sabes cuál es el, ¿sabes cuál es el speech? Es como que, este, ¿conoces Toulouse? Y la gente usualmente dice, no. Y le empiezas a decir, ya, es una institución creativa en la cual no tenemos carreras, perdón, cursos generales, no hay matemáticas, no hay física, no hay ciencia, no hay nada. Y todos quedan como, ¿qué es la mierda? ¿Qué es eso? ¿Dónde es el paraíso? Sí. Y como que empiezas a hablar de las carreras y siempre el curso que impacta, la carrera que impacta es diseño de videojuegos. Todos se quedan, ¡ah! ¡Ah, claro! ¡A la mierda! ¡Quiero eso! Se pinta como una universidad, bueno, un instituto bastante moderno, por ejemplo, ¿no? Exacto. Con una propuesta moderna, fresca, joven. Justo en ese año, bueno, al siguiente año, Toulouse empezaba a hacer escuela. Por ende, las carreras de cuatro años se iban a hacer bachiller profesional. Claro. Y eso también era parte del speech. Más que nada con los padres, porque a los niños, a los chicos no les interesaba un carajo. A los padres era el que te preguntaba como que, pero ellos son un instituto, y yo les decía, no, son una escuela. Que a partir del próximo año, que esto, que lo otro, y como que la gente se interesaba más. Porque algunos padres decían, ¿cómo no van a entender matemática y comunicaciones si eso es básico? Y era como que, no, es que Toulouse literalmente desde el primer ciclo estás dentro de tu carrera. Cosa que es verdad. Cosa que es muy cierto, porque yo en periodismo ingresé con, o sea, perdón, entré y el primer curso que tuve fue periodismo deportivo, que era redacciones de notas periodísticas deportivas, que era increíble. O sea, y eso es con todas las carreras. Para eso sí les doy crédito. Claro. Pero, cuando entras y estás en el segundo ciclo y no sabes cómo matricularte, dices, ¿qué mierda? O sea, ¿con quién me comunico? Si no conoces la página de Toulouse, si no te responden, si no conoces mi página, ¿qué haces? ¿Te tienes que acercar a la sede para poder matricularte para el segundo ciclo? Es que tal cual. O sea, hay personas que han tenido que hacer eso. Supongo, porque yo sé que no todos siguen página, o que no todos se pueden informar de la manera que se informan muchos. Y yo sé que Toulouse ofrecía bastantes facilidades. Por ejemplo, los alumnos que van de colegios públicos entran con la pensión más baja. Y esa facilidad no la presentaban en el speech que yo decía, por ejemplo. Los pares tenían que llamar o que acercarse. Investigar, a ver si es que sea. Ah, claro, pero eso es obvio. Eso sería de cualquier universidad, la verdad, creo. Bueno, pero yo a veces, o sea, cuando iba solo, porque a veces yo iba solo. ¿Tú lo comentabas? Yo sí lo comentaba. Ah, está bien, güey. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro, porque obviamente es con la intención de que no sepan, pues, obviamente. Pero creo que lo que más me pareció ridículo con respecto a cuánto costaba, por ejemplo, la mensuridad y todo eso es que durante la época de pandemia que se haya mantenido el mismo precio y toda esa mierda. Y creo que incluso subía. Sí, claro. Pero eso es estúpido. Yo intenté apaciguar las cosas porque Toulouse cambió de BBB, de Big Blue Brom a Zoom. Ah, sí recuerdo eso. Claro. Y este, Toulouse lanzó un comunicado de las razones por las cuales se están cambiando. Ajá. Y yo me leí todo. Ya. Y este, resumí y lo puse en historias y dije, mira, la razón por la que Toulouse está cambiando es para mejorar esto, 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 esto. Y lo puse y la gente como que se calmó. Chévere. Ya. Como que les dije, mira, no es que las clases van a ser simplemente por Zoom y listo como cualquier otra, no sé, como una persona que te ofrece una asesoría y te lo da por Zoom y listo. O sea, ellos van a seguir manejando Big Blue Brom, pero al mismo tiempo las clases grabadas van a ser por Zoom. La otra, este, el otro sistema va a seguir ahí, ahí vas a llevar tu aula virtual. Ajá. Pero en el otro curso, en el otra plataforma solo vas a llevar las, las clases como tal, como que el video. Ah. Y la gente no entendía eso con el comunicado que había dado Toulouse y yo lo resumí y lo subí. Y con el pasar de, de los meses me di cuenta de que Toulouse estaba subiendo la mensualidad, este, semestralmente. Y en el contrato, en el artículo 37, si no me equivoco, de, de Toulouse dice que el, el, la mensualidad se sube solo anualmente, en un 5 a 6 por ciento. ¿Qué? Y yo tengo entendido que el ciclo pasado, el 2022 dos, subieron la pensión. Para este año han, han vuelto a subir la pensión diciendo que es por, por lo que está pasando en el país, que está muy complicada la situación. ¿Pero con justa razón lo había de bajar? Pero, ¿en qué ha subido? O sea, el dólar sigue igual. Sí. No ha subido nada. Que, Toulouse no compra pollo. El pollo ha subido, mañas. ¿Toulouse en qué? Como que, ¿por qué? Yo estaba tratando de buscar la forma de subir todo esto y, para que la gente al mismo tiempo, como, porque pensaba poner el link de, in the copy, para que ellos hagan su denuncia. Y dije, mmm, como que lo puedo hacer, pero necesito la base de, la denuncia. Ajá. Y no encontraba la huevada esta para, para leer los artículos. No sabía donde mierda estaba. Ajá. Hasta que una chica me lo pasó, me pasó solo ese screenshot y le pedí que me pase el pdf. Ajá. Y no me volví a responder. Y sigo buscando para saber si no, de repente ese screenshot no es de confesión, perdón, no es de tu luz y me cago, mañas, porque estoy dando información fuerte. Claro, tendrías que saber si, sí. Tengo que, tengo que, exacto. Para poder armar un caso real, tendrías que saber al cien por ciento, claro, claro. Bueno. Solo espero que los alumnos, porque eso les decía, les puse en historia, lastimosamente, yo no puedo hacer nada más que apoyarlos. Ajá. Pero el primer paso lo tienen que ver ustedes. Ajá. Yo ya no soy alumno. Ustedes como alumno con su código, quizá, pueden hacer una denuncia y esa misma denuncia, pues, correrla, obviamente, yo le puedo prestar la plataforma de confesiones para que esa denuncia siga corriendo y que más gente se sume. Pero es que yo no la puedo hacer, lastimosamente. Ajá. Pero hasta ahora no me lo han mandado tampoco. Como que tu luz, al mismo tiempo de que te sube la pensión una semana a la semana siguiente, te dice que tienes que pagar para poder matricularte. Y por más que estén en desacuerdo de que ha subido la pensión, van a querer seguir estudiando y van a tener que pagar. Y eso hacen. Pero bueno, en teoría, sí, sí está en el contrato, o sea. Claro, pero es que el contrato está anualmente. Tu luz está subiendo la pensión desde 2020 semestralmente. Ese es el problema. Ah, semestralmente. Claro. Cada ciclo lo está subiendo. Ajá. Y ese no es el contrato. Pero creo que la gente tendría, claro, o sea, ese es el problema, que al final del día creo que queda la responsabilidad en los alumnos, pero no tantos van a darse la chamba de realmente hacerlo. O sea, hay muchas personas que me respondieron diciendo, ¿por qué chucha tu luz está subiendo las pensiones y no hacen nada? Y a la semana siguiente me decían, tío, por favor, ¿me puedes mandar cuáles son los bancos afiliados para poder pagar mi matrícula y mi primera pensión? Y yo, bueno, te lo paso, obviamente, pero ¿qué fue con lo que me dijiste la semana pasada? Ajá. Bueno, y eso, o sea, eso lo hacen todos, básicamente. Todos los que se quejan terminan cediendo, pues supongo que por necesidad. Y por el no dar. Claro, por querer seguir estudiando también, no tienen de otra, así que dicen, bueno, lo pago. Y tienes que pagar porque el lunes de esta semana que viene inicia todo el proceso de matrícula. Así que la gente tiene que pagar máximo hasta mañana. Bueno, hasta hoy, que es sábado. O sea, si tú te matriculas, si te toca matricularte el lunes y tú pagas el domingo en la noche o en la mañana, el proceso de pago no necesariamente llega a tu luz ese mismo día. Así que es recomendable hacerlo con dos días de anticipación o con un día de anticipación si es día de semana. Por ejemplo, si te toca el miércoles matricularte, pagas el lunes, no hay problema. Pero si te toca el lunes y pagas, no sé, puedes pagar hasta el sábado a las dos de la tarde. Pero si pagas el domingo en la noche y te toca matricularte el lunes en la mañana, cagaste. Vas a tener que esperar a que tu luz procese el pago para que recién figure en tu plataforma como no deudo y recién puedas validar tu horario. Bueno, paga una vez. Pero paga ya. Paga ya. Paga sí. Es un proceso muy complicado que, por ejemplo, yo sé que UPC tiene la facilidad de que tú te matriculas un horario y, no sé, luego hablas con tu amigo y te dice, no, no estoy en ese horario. Dices, ah, ya, me cambio. Y se cambia un horario. Ah, pues. Tu luz no tiene esa facilidad. Porque si tuviera esa facilidad, su plataforma se va a la mierda. Sí, el miércoles o el jueves que salió el orden de prioridad, solo para saber qué día te toca tu matrícula, la página cayó como cuatro horas. No funcionaba. Y, o sea, la cantidad de alumnos que maneja tu luz no es la misma que maneja la UPC. Y en la UPC es como que, bueno, me salgo de este curso y me pongo el otro. No, mejor no, me pongo el otro. Y así van tanteando. En tu luz no puedes hacer eso. Es imposible. Para que tú quieras cambiar tu horario, tienes que ir a hablar con tu coordinador de mierda, que necesariamente no te responde y le tienes que explicar la razón por la cual quieres cambiarte de horario. Y si no le convence, no te cambias. Sigues ahí. Sigues con el horario de mierda que te tocó. Es que no se enfoca. Es que realmente no les importa. No les importa. No les importa, pues. En el día no les importa. El dinero no está yendo ahí. Y eso es lo más ridículo, que todo el dinero que hacen ni siquiera va a mejorar la vida del estudiante. Ni la infraestructura. Sigue siendo la misma ratonera de mierda. Bueno, sí, es verdad. Es verdad. O sea, lo único que cambian es el fucking graffiti todos los años. ¿En qué chucha ayuda eso? Bueno, es verdad, es verdad. No, no ayuda en nada. O sea, el pabellón de los salones que están básicamente entre las escaleras, que si pasa un terremoto ahí, ni siquiera sé de qué está hecho ese salón, te lo juro. Porque está entre dos edificios, o sea, de cuatro pisos, pero está al medio. Es como un agujero con escalera que no sabes cómo necesariamente funciona. Y no sé cómo es que tienen permisos tampoco para eso. Es muy extraño la forma en la que Toulouse maneja la infraestructura de Chacarilla. Javier, pero ahora te puedo entender por qué es un edificio y ya. O sea, pero ¿por qué salirse del edificio que estaban antes y pasarse a este que es más complicado sabiendo la cantidad de alumnos que manejan, teniendo ascensores que se manejan cada dos, que se malogran cada dos días, que solo aceptan a cinco personas máximo y se suben cinco y medio, una persona que pesa más de lo que ahí dice que debería pesar, ya no funciona y tienen que llamar a otra empresa para que arreglen el fucking ascensor y no funcione toda la puta semana como que, a la mierda. 18 pisos son de escalera, güey. A la mierda, sí. Sí, y muy a mergen de eso que Javier Prado el año pasado no tenía cafetería. No funcionaba su cafetería. Su cafetería era el último piso abandonado, como que sin un toldo, como que todas las cosas en el piso, las maderas en el piso, asqueroso. Y las personas empezaron a quejarse. De hecho, yo hice una publicación como que volvemos a clases con todo en mal estado. Porque el techo de Chakería se caía a pedazos por la lluvia. Estaba todo ongueado. No habían profesores para muchos cursos. No había cafetería en el pabellón, en el piso 18. Los dispensadores estaban vacíos. No había cafetería. Otra cafetería en Chakería. Era como que, ¿para qué chuchiniciaron? Han tenido dos años de virtualidad para mejorar su presencialidad. Llegan a la presencialidad. Y está peor que en el 2019. ¿Qué mierda han hecho con todas las subidas de pensión de esos dos últimos años? Diciendo que iban a mejorar la infraestructura para que lo único que hagan sea ponerle piso al estacionamiento cuando antes era piedrita chancada. O sea, ahí se ha ido todo el fucking esfuerzo que dice que hacen. Como que no tiene nada de sentido. Ala, no, realmente. Es que bueno, la puta que es ridículo, realmente. Te juro que no hay nada que me frustra más que esa mierda. Es tan estúpido. Como te digo, o sea, yo solo me queda seguir apoyando. Solo si alguien desea hacer una denuncia y lo quiere hacer público, que me lo manden, lo publico, listo. Algo tiene que cambiarlo. Algo al menos. O sea, por ejemplo, este profesor, al menos lo votaron. Eso sí. Al menos, porque imagínate que no lo habían hecho. Porque me llegó un mensaje diciendo, no lo han votado, está en Javier Prado enseñando cachimbos. Le dije, escúchame, yo voy a Javier Prado muy seguido. Y si está enseñando cachimbos lo voy a ver. Y si yo lo veo, cagó. Porque yo paso mucho por Javier Prado. Así que voy a estar por ahí, voy a estar rondando por ahí. Yo sé que Juan Moncada, que es uno de sus amigos, está ahí. ¿Pero qué, no lo han votado, realmente? No sé. O sea, es que Toulouse no lo han lanzado en comunicado. No lo van a lanzar. O sea, es que también, es que ponte a pensar. Es mucho roche porque ha sido un coordinador. Exacto. Es mucho roche para Toulouse. Es mucho gigante. Pero al menos para los alumnos que él había enseñado, o que estaba enseñando quizá en verano. No ha dicho nada a Toulouse. Está bueno. Y que me digan que, o sea, que varias personas me digan, no, que está en Javier Prado enseñando cachimbos, obviamente me da de pensar y digo, no, necesariamente voy a ir a verificar si es que no está enseñando cachimbos. Porque muchos cachimbos me siguen y yo sé que me van a decir lo que está pasando. No, te vas a enterar, eventualmente. De igual manera me voy a enterar. Te vas a enterar. Y va a ser más roche aún. O sea, porque yo voy a ser más roche aún. Roche, Toulouse, roche, Toulouse, roche, Toulouse. ¿En qué están, hueón? O sea, tipo, roche, Toulouse. Tienes la responsabilidad de botarlo a ese huevón de mierda. Definitivamente. ¿En algún momento te han hecho, por ejemplo, problema por, eh, porque, por ejemplo, hablando del tema de ayuda, algo que a mí me ha ayudado, o sea, estando en tus luces, por ejemplo, cuando tú posteabas, reposteabas la gente que hacía trabajos de hacer dos cursos y ibas así. ¿En algún momento te han hecho problema por eso? Porque en teoría está mal, ¿no? O sea. Claro. En teoría está mal. O sea, en teoría está mal, pues, o sea, tipo, o sea, ¿sabes por qué? Porque eventualmente los profes, los profes te caen, pues. Porque, tipo, no, obviamente. Ah, claro, claro. No es nada por los profes. Por la vida de mi institución no creo. Claro, o sea, es un trabajo que no es tuyo, ¿me entiendes? Pero no, o sea, nadie me ha dicho nada a pesar de que los profesores, o sea, el curso que más solicitan es herramientas digitales que es Illustrator y Photoshop y, este, investigación. Ah, ya. Que son dos de los cursos de mierda que siempre dicen, tío, ¿tienes a alguien, por favor, que me haga trabajos en Illustrator? Y yo, bueno, ahorita no, pero déjame, busco y lo publico en historias. Tú me salvaste. ¿En serio? ¿Te ayudo con eso? Tú me salvaste, en realidad, ¿por qué? Te cuento. Yo iba a jalar, o sea, tipo, yo para, es la verdad, yo para cursos que no me interesan, soy pésimo, pues. O sea, porque yo no presto atención. Si a mí no me interesa algo, yo no voy a prestar atención. Entonces, mi investigación era una cagada. Y, parece, entonces, estaba llevando a investigación dos, creo que era. Y el hecho es que, mala suerte mía, todo mi grupo no hacía ni pinga. O sea, tipo, eran como yo, yo no sabía nada. Y todo mi grupo tampoco sabía hacer. Entonces, habíamos todo este tiempo de armar, de que habíamos estado armando la investigación, estaba hasta el culo y le habíamos hecho el mal. Entonces, llegamos como que a la revisión final y el profe nos dijo, básicamente, estás cagadazo. O sea, tipo, ni siquiera saben cómo hacer, armar esta guagua, que no sé, que estamos cagadazos. Y nos faltaba, creo que como cuatro días para presentar la versión final. Y yo te pregunté, bueno, por favor. Te dije, tío, te luz. ¿Tendrás un contacto así, tipo, de alguien que haga trabajos de investigación? Y me mandaste una de una chica, que no recuerdo cómo se llamaba, pero gracias. ¿Y tú? Porque, ¿ah? Ah, Litu se llama. Es ella. Es ella. Es ella. Es ella. Me salvó. Gracias. Es que me salvó. Realmente me salvó. Se hizo, se rajó el trabajo, creo que en un día, dos días. Pero se hizo un documento de como 80 páginas. Es una crack. Es una crack. O sea, me cobró fuerte, pero es una crack. Y creo que lo peor de todo, pa' concha, nadie de mi grupo quiso asumir el costo. Yo lo pagué. Yo lo pagué, weón, porque yo no podía jalar ese costo. ¿Pero pusiste el nombre de todos de tu grupo? Ah, sí. Claro. Es que no sé qué. Qué buena onda eres. Es que no se cae aún. Tipo no se cae aún así, weón. No, qué buena onda. Claro, de hecho, hace poco tuve un chongo con eso. Porque no sé si viste que yo en confesiones puse, primero, recomendar profes, funar profes. Y luego, recomendar, no, como que agradecer compañeros y funar compañeros. Uy. Y como que la gente empezó a poner, como que sí, es que esta huevona no hace ni mierda, pero con nombres, mañás. Yo también... No, no, eso es tóxico. Eso es tóxico. No, es que lo que pasa es que varias personas me mandaban como confesiones y me decían, quiero funar a este weón que no he hecho nada de mi trabajo y para concha he tenido que poner y no sé, o me debe y esa puta madre. ¿Lo pongo o no lo pongo? Y cuando lo puse fue la que más reventó y tenía un huevo de... O sea, no sé, ahí sí creo que estoy en desacuerdo, loco. Es que... Es muy interactivo. Sí. En el que hacía fundación. Sí, 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 sí. Es que ahí sí es funar a gente, gente, weón, y no sé si eso está bien. Pero es que es funar a gente que no hace nada, no está fundando porque te cae mal. Es que no sé si eso está bien porque al final del día puede ser un pata... Te lo digo porque puede ser un pata que de repente en ese momento está pasando por un mal momento y no está capaz de... Sí entiendo. Porque te lo digo porque yo sí es ese weón. Yo sí es ese weón que no ha hecho ni pingo en un trabajo de Europa, pero estaba pasando por algo muy fuerte, weón. O sea, tipo, por ejemplo, yo recuerdo en un momento en el primer ciclo, estaba pasando el divorcio de mis padres. Ya. Entonces yo no estaba enfocado en Toulouse. Entonces lamentablemente yo no rendía bien, yo no daba mi 100%. Y importa, por ejemplo, que a mí me caen por algo así como que no sé. Ahí estaría un chiqui en desacuerdo, personalmente, porque es como que no sabes lo que podría ser pasando a una persona, creo yo. Igual tiene que ver como que con flojera de hacer trabajos y cosas así, yo creo que no. Porque a cualquier persona le puede pasar, weón. O sea, realmente. Claro. Eso sí está bien. Eso es diferente. Y de hecho he borrado varias. He borrado un montón porque había cosas como que sí me ponía a pensar y decía, puede que algo esté pasando con esas personas, quizás o de repente algunas personas que conocía, yo sabía que algo pasaba. Pero con respecto a dinero o algo así, como que sí. No, eso es diferente. No recuerda a Toulouse. Eso tienes todo, yo también creo eso. Tienes todo el derecho de hacerlo. Claro. Tienes que ver con dinero, algo que como que no es excusable. Pero sí tiene que ver con algo como que de repente no rendiste también, no diste. Tipo, creo que no estamos en la posición como para juzgar a esas personas porque nunca te podrías imaginar lo que podría estar pasando. Como que no sabemos, pues. O sea, lamentablemente no sabemos. Entonces por ese lado creo que yo como que no... Pero no responderías cajita de preguntas. Claro, porque es tema de ser como empático. Claro, claro, claro. Saber, ¿no? Lo que está pasando a la otra persona. Pero sí. Pero sí hay gente funable, mano. Sí, definitivamente hay. Hay gente funable. Como mi grupo, mano. Que me hizo sumir. Exacto. Que pagué como casi 400, 500 soles por la investigación. Nadie más lo sumió, weón. Por suerte estaba tracha. Por suerte estaba chambeando. Por suerte. Porque mucha gente no chambea cuando estaba en la universidad, weón. Por suerte estaba chambeando. Y ala, weón. Es un tema... O sea, esto de Toulouse, de verdad. Me siento a veces parte del staff de profesores. Porque la cantidad de alumnos que me pregunten cosas o me agradece. O inclusive hay muchas personas que no sé por qué lo hice. Pero hay muchas personas que tienen mi número. Y si no les respondo por confesiones. Si no les respondo por mi Instagram personal. Me mandan un mensaje en WhatsApp. Y me dicen. Lucho, ¿me puedes recomendar profe de tal curso? Y yo, hermano. Yo nunca he llevado ese curso. Yo no conozco a ningún profesor. O sea, mi carrera ha tenido ocho profesores. De los cuales ya no está ninguno. No conozco a nadie. No te puedo recomendar profesores por mi cuenta. Yo por eso es que lo subo en historias. Y me trato de mantenerlo ordenado. Inclusive, profes sí y profes no. Para que al menos tú te des la molestia de leerlo. Y si no está, pues bueno. Preguntas en el grupo de Facebook. Porque yo no conozco profesores. O sea, puedo saber de profesores acosadores. Quizás sí conozca. Y te diga, no, ese no. Pero profesores, no sé, de cursos de arquitectura. Claramente no voy a conocer porque nunca he llevado con ninguno. Pero igual están como que... Igual los entiendo. Porque no tienen otra forma. Pero hay momentos en los que estoy muy ocupado. Y no puedes, pues. Y no puedo en serio. O sea, a veces ni le respondo. Igual es un poco lo que conversamos hasta el final del día. Queda ya también en el alumno hacerse la chamba. Claro, claro. Realmente investigar. Porque también incluso yo opino que la mayoría de la información de profesores listos lo tienes en un plato para hijos. ¿Me entiendes? O sea, está ordenadito, todo perfecto. O sea, si quieres saber, hazte tu chamba. Mira, está ahí. Claro, al menos, al menos. Toda la info está ahí. Exacto. Porque si hay personas que me dicen, tío, ¿cómo hago una apertura de curso? Chula, está en... Está en historias destacadas en la sección que dice Apertura de curso, maña. Solo tienes que entrar a mi fucking perfil para verlo. Bueno. Pero le digo, hola, ¿qué tal? Porque siempre respondo como que, hola, ¿qué tal? Este... Fake. Este, tienes que entrar, o sea, está en historias destacadas en la sección tal. Y es chévere que lo veas. Y ya, bueno, me agradece. Bueno, siempre va a ver, o sea, tipo, de... O sea, siempre va a ver gente tonta. Claro, claro. Siempre va a ver gente tonta. Claro, siempre es que, no sé, le ponas el precio de la entrada de ahí, te dicen cuánto cuesta. Nunca hace falta un hombre que te diga precio. Claro, exacto, exacto. Y bueno, o sea, al fin y al cabo, o sea, me siento bien haciendo lo que hago. Claro. Muy a mergen de que muchas veces, de verdad no puedo, colapso. Y pasando una semana les digo, he estado mal. No me he sentido bien. Pero esa es la razón por la cual... Por ejemplo, ahora en vacaciones estuve con la cota inactiva como un mes. Porque sentía que también eran las mías. O sea, no apoyé mucho en el proceso de matrícula de ciclo verano. Porque no daba, o sea, emocionalmente no daba porque me estaban pasando muchas cosas. Y simplemente dejé la página. Por suerte tengo unas notificaciones de Instagram desactivadas, así que nunca me había ganado. Porque si no, mi celular liberaría todo el malito día. Al final del día también es un tema que tú mantengas tu propio balance. Porque lo que más importante eres tú, Cholo. O sea, tipo, y yo una vez más, o sea, te felicito y te agradezco por todo lo que has armado con la comunidad Toulouse. Y toda la ayuda que siempre brindas. Pero también ponte prioridad. O sea, lo que importa eres tú. Si tú tienes que tomarte tu tiempo, tómate tu tiempo. No siempre tienes que verte en la obligación de ayudar a todos. Claro. ¿No? Ya has hecho suficiente, creo. Pienso yo. Y por cierto, en algún momento has pensado, o sea, ¿qué vas a hacer con la página? O sea, ¿por qué no creo que vas a querer manejar la página todo? Sí, siempre me han preguntado eso. Muy bien. Y me decían, tío, si te vas, ¿qué haces? Y yo, la verdad es que no tengo ni idea. ¿Le dejas a alguien? O sea, a mí personalmente. Si tú en algún momento decidirías como que ya, esto es suficiente, ya di mi tiempo. Me gustaría que se lo des a alguien. Para que siga continuo. O sea, tipo, que te hagas, no sé, como que una amistad de alguien de los ciclos menores. O algo así, que alguien que realmente también quiera ayudar, ¿no? Que tenga experiencia y quiera darse esa chamba de ayudar también a la gente. El problema ahora, ya que antes era, quizás se lo podía dar a quien sea, pero ahora como Confesiones ha vuelto una plataforma en la cual también te da dinero, ahora es más complicado. Claro. Porque yo promociono eventos, yo promociono negocios. Y el pago me lo dan a mí. Ponte que yo le dé a la persona sabiendo, o sea, ahorita no tengo una persona en la cual pueda confiar tanto como para darle una página sabiendo que puede apoyar a todas las personas como yo siento que lo hago, como yo lo puedo hacer. Pero entrando al tema del dinero, quizás también sea un conflicto distinto. O sea, creo que sería el tema de que tú te lleves, o sea, que una comisión o algo así. Supongo. Porque en un momento ya, o sea, es como que... No sé, o sea, porque esto como lo veo como proyecto, como yo pienso, por ejemplo, lanzar la revista. Ah. Este... ¿Qué revista? Voy a lanzar una revista digital el lunes. ¿De qué? De Toulouse. Mi cadena. O sea, va a ser informativo. ¡Uy, qué chévere! Va a ser... ¿Viene esa vida? Sí, lo publiqué en historias. O sea, solo está en historias. Le dije como que lo voy a lanzar. ¡Qué bacán! Y este... ¡Qué bacán, wow! Firme. En la cual también va a incluir, por ejemplo, lo que ellos van a hacer, que son crónicas, y con el pasar de los ciclos crónicas, algunos trabajos destacados de alumnos. Por ejemplo, de alumnos que han ganado unos premios que pertenecen a Toulouse, pues lo podría poner ahí también. Y también va a ser un espacio publicitario. Exacto, también va a ser un espacio publicitario. Ah, ya, lo estás viendo como negocio. Está bien. Ya, ya, está bien. Exacto. Básicamente lo veo como negocio. Muy respetas, ¿eh? Muy respetas. Y aparte de... Ya, bueno, ya concluyendo un poco, pero yendo también a un tema personal. Aparte de lo que es Toulouse, o sea, ¿en qué estás tú actualmente? Tengo una agencia de publicidad. ¿No es una agencia de publicidad? Sí, de branding, foto y manejo de redes sociales. ¡Qué bacán! ¿Cuánto tiempo vas con eso? Recién inicié este año, pero por una extraña razón me he ido tan bien que tengo como cuatro empresas con las que trabajo. Qué bien, güey, no estás con cuatro cuentas. Y es, guau, porque el año pasado no la pasé muy bien. Ah. Este... A mí no me gusta trabajar en empresas. Te entiendo totalmente. No tengo un... No me gusta tener un horario fijo. De hecho, casi... De hecho, nunca lo he tenido. Ajá. Este... Y dije, pucha, ¿qué puedo hacer para seguir haciendo lo que me gusta? Porque de crónicas no voy a vivir. Ajá. Es imposible vivir de crónicas. Sí, estuve un tiempo trabajando en una revista y me pagaban por crónicas, pero, pucha, no te da para vivir en esa mente. Claro, obviamente no. Y como siempre me ha gustado el mundo digital, ya que Toulouse me impuso prácticamente en mi carrera, porque mi carrera es periodismo y medios digitales. Así que yo llevaba mucho de marketing digital. Me llamó mucho la atención. Justamente eso trataba de hacer en confesiones. Ajá. Y tenía un poquito de todo. Y dije, ¿podría abrir una agencia o algo así? Tranquilamente. Y lo hice. O sea, con apoyo, pero lo hice. Está bien. Y me demoró bastante porque esta propuesta, idea la tengo hace tres años. Qué bueno. Y recién este año salió a la luz y, pucha, me está yendo bien, felizmente. Estoy tranquilo con mis horarios, manejando mi... O sea, todo. Manejando mi organización, manejando todo. Que esto también me da tiempo para poder manejar confesiones. Que es un... Que de verdad es un tiempo invertido bien grande. Claro. Sinceramente. Te ocupa bastante tiempo. Es muchísimo tiempo el que invierto en confesiones. Ya sea respondiendo mensajes. Ya sea... Como a mí me gusta tener todo ordenado. No sé. Las cajitas de preguntas borro el nombre de todos. Los ordeno en cuatro para que se vea ordenado. Y eso también me toma tiempo. O sea, manejo mi línea gráfica. Le pongo mucho esfuerzo a eso. Porque... O sea, es mi comunidad. Son mis amigos. Me siento que todos son mis amigos a veces. Me puedo desahogar con ellos. Les puedo comentar las cosas que hago. Les puedo comentar mis proyectos. Les puedo comentar todo. Así que... Me siento... En confianza de poder hacer lo mejor para ellos. Porque ellos también me dan lo mejor de sí. Claro. Y eso me hace estar tranquilo. Qué bien, güey. Realmente me agrada. Es que te has realmente creado una comunidad bastante... Saludable, ¿no? O sea, tipo que realmente todos se quieren ayudar al final del día. ¿Qué es eso? Y eso me sorprende mucho. Porque no esperaba, sinceramente. No esperaba que funcione de esta manera. Pero lo hiciste, va. Muy bien. Sí. Aún no caigo, pero sí. Sí. O sea, igual tiene para tiempo. Claro. Tiene para bastante tiempo. O sea, es algo que creo que la gente necesita. ¿No? Entonces, está bien. Siempre va a haber alguien que no sabe hacer algo. Y pueda recurrir a tu página. Y va a ayudar. Es perfecto. Es una gran comunidad. Y recientemente, ¿qué meta te has propuesto tú? O sea, individualmente. ¿Cuál ha sido tu meta que más reciente te has propuesto? La propuesta que tuve del año pasado para esta fue crear la agencia. Lanzarme como agencia. Y luego de eso, como empecé, voy a tratar de organizarme porque, como te digo, estoy en contacto con varias empresas que no sabía que iba a funcionar de esa manera. Tengo que ahorita mantenerme o enfocarme en eso para poder seguir haciendo más cosas. Por ejemplo, esto de la revista también lo tengo pensado hace muchos años. Claro. Pero recién lo he podido hacer porque, este, como estoy más, o sea, como estoy metido en el tema del diseño, como que dije, voy a probar. Ajá. Y empecé a hacer como que la portada, luego algunas cositas. Y fluyó y te gustó. Y fluyó y fluyó. Y luego dije, ¿qué le puedo meter algo aquí que me, que sepan que lo estoy haciendo yo? Ajá. Y dije, crónicas. Puedo hacer crónicas como confesiones, pero en tercera persona. Claro. Y que eso sea como una nota exclusiva. Puede ser, inclusive no necesariamente van a ser de una persona que me lo cuente. Pueden ser mías, pero contada de otra persona para que la gente sepa. De las situaciones que están pasando en Toulouse, ya sea con cualquier cosa. Porque a mí me gusta hacer crónicas de lo que sea. O sea, puedo hacerte una crónica quizá de... Yo me perdí, por ejemplo, el primer día de clases en Toulouse porque no encontré el pabellón E. Ahí también. Te puedo hacer una crónica de eso. Yo también, yo también. Sería súper chévere hacerte una crónica de eso. Porque hay gente que, por ejemplo, le dices, yo recuerdo que en el segundo ciclo una persona estaba parada afuera de Toulouse y me dijo, ¿sabes dónde está el pabellón E? Y le dije, sí, de acá saliendo una cuadra. Ajá. Y me dice, ya, huevón. Y se fue. No sabía cómo explicarle que era real, que el pabellón este... Pero no tienes forma de saber, pejón. Es como que Toulouse simplemente espera que vas a encontrarlo. Literal. Son ridículos. ¿Cuál es... Ya, bueno. ¿Cuál sientes que, al menos ahorita, con todo lo que te has propuesto en tu vida, en todo lo que estás, no? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu meta final? ¿A qué te gustaría llegar ahorita, actualmente? ¿Para qué trabajas? ¿Cuál es tu gran meta? La verdad es que es solo para sentirme tranquilo. He estado mucho tiempo en conflicto conmigo mismo y conflicto en muchos ambientes que lo que quiero ahorita es estar estable. Quizá esta pregunta que me has hecho ni siquiera me la he propuesto. Porque lo que estoy pensando ahorita es estar bien. Me he sentido de verdad mal en muchos... O sea, por muchos años. En muchos momentos, bajo muchísimas circunstancias, que ahorita lo único que me calma es el hecho de saber que estoy haciendo las cosas que yo quería hacer desde hace mucho tiempo y las estoy cumpliendo. Eso es lo que me está calmando ahorita. Claro. No, no me... Ahorita no me he propuesto nada, no sé, para quizá julio o quizá el próximo mes. Me estoy... Solo mis propuestas están en que quiero estar bien ahorita, quiero estar tranquilo, ya sea económicamente, emocionalmente. Todo. Todo. Y eso lo estoy logrando. O sea, recién vamos marzo y me siento más tranquilo que cualquier otro año. Y eso me sorprende porque, por ejemplo, esta conversación que estoy teniendo contigo ahorita, quizá me la habría imaginado con alguien en algún momento, pero hasta que me hiciste la propuesta no caí. Porque yo te dije, pensé que te habías hueveado. A mí nadie me conoce. ¿Por qué te habías hueveado? Y luego recién vi tu solicitud de mensajes en confesiones y vi que me mandaste el fragmento que subiste. Y yo dije, tiene que ver con confesiones quizá. Por eso te respondí recién. Y eso como que... Es que me había hueveado. Y dije, wow. Como que las cosas me están saliendo como no pensé nunca. Claro. Y se me están... Me están llegando tan buenas noticias en tan poco tiempo que lo único que quiero es disfrutar porque nunca lo he hecho. Qué bien, huevón. O sea, en momentos malos me llegaban buenas noticias y yo lo primero que pasaba, pensaba en ese momento era... Es un momento bueno y listo. La siguiente semana me va a llegar algo malo. Y solo me centraba en esas cosas. ¿Quieres enfocarte en disfrutar el presente, disfrutar lo que te está pasando? Solo quiero disfrutar. Sí. O sea, ya sea apoyar eventos, ya sea lo que sea, ya sea una conversación contigo. O sea, lo que sea lo estoy disfrutando al máximo porque de verdad creo que lo necesitaba. Creo que me lo merezco quizá. Y yo soy una persona que nunca acepta lo que merece. Y ahora siento que me están llegando tantas cosas buenas que digo, bueno, quizá me lo merezco. Qué bien, huevón. Y eso lo mantiene tranquilo. Qué bueno que lo estés viendo de esa forma porque al final del día, uno, sí te lo mereces. Dos, creo que esta vida es de saber celebrar nuestras victorias. Muchas veces una persona que está, por ejemplo, que vivía una vida como tú, de repente pasando momentos no tan geniales, constantemente puedes estar a la defensiva esperando, ah, ya me pasó esto, pero ahorita me va a pasar algo malo seguro. Como para compensar esa cosa buena que pasó. Pero a veces es tema de estar conscientes, presente en el momento y darnos cuenta, oye, de repente no todo está tan mal. De repente puedo darme el momento de disfrutar de lo que me está pasando y ya. Porque la verdad es que la vida siempre va a haber alto y bajo, pero no tienes que estar a la espera del próximo bajo. Simplemente aprender a disfrutar lo que estás viviendo y ya. Tal cual. Tal vez como lo has dicho. Y esa es mi mente ahorita. Estar bien. Qué bien, huevón. Me agrada demasiado. O sea, bueno, gente que nos escucharon, muchas gracias por escucharnos. Diles Cómo te pueden encontrar en redes. Bueno, Confesiones Toulouse y Luchos Aldanao. En Instagram. Ya, pero gente, nos vemos en el siguiente episodio. Chau, fau.